Una cebolla, con chocolate, pa' comer, una cebolla pa' comer, una cebolla pa' comer, una cebolla, está llegando la cebolla con chocolate, se acerca la cebolla. Podría poner algo más raro también. No, pero le voy a poner esto con chile también. ¿Con qué? Chile. ¿Pimienta? Chile. ¿Chile es pimienta? Picante. La chile es un maíz. Tienes que comer todo eso y chupar el plato. ¿Chupar el plato? Y es nuestro perdedor. Es un avocado con salsa de rizak. Qué asco, qué asco, qué asco. Ahí va, eh. Una, dos. Adentro. No, dale, no vale, no vale. Todo, todo, todo. Arriba, abajo, al centro. ¡Eh, mentira! Arriba, abajo, al centro. Chupar el platito, amigo. No, si quieres, no vayas más. No, no. Ay, no, es asqueroso. Ya fue, ya fue, ya fue. Chicos, un aplauso para ti.